Hola amigos, como sabéis, esto es Chocolat... ...y os vamos a presentar nuestra campaña de Navidad y Reyes. Como sabéis, hacemos festas de todo tipo... ...desde fusiones con peluches y funcos... ...hasta meterles bombones, chocolates, caramelos... ...junto con toda nuestra infinidad de productos. Disponemos de una gran variedad de peluches de todos los tamaños. Como novedad este año, tenemos para sorprender a tus familiares y amigos... ...con latas de galletas de imágenes de Ceuta... ...y estas nos llegan en breve para rellenarlas con lo que tú quieras. ¡Chocolat os desea una dulce Navidad! El Colegio Rosalía de Castro y más concretamente la clase de segundo de primaria... ...ha realizado una actividad típica de esta época de diciembre. Los roscos navideños han sido los elegidos para esta ocasión... ...por la tutora Noelia Campos... ...que junto a otros compañeros, madres y alumnos... ...han llevado a cabo esta iniciativa. La actividad se ha llevado a cabo de forma bilingüe... ...ya que los pasos a seguir eran nombrados tanto en español como en inglés. Poco a poco se ha ido haciendo la masa de cada uno de los roscos... ...con una gran participación y diversión del alumnado. Ya hechos los roscos y metidos en la freidora... ...eran sacados para degustarlos... ...por todos los participantes en la actividad... ...pero para acompañarlos, qué mejor forma de hacerlo... ...que con un buen chocolate calentito. Una actividad navideña más que lleva a cabo este centro escolar... ...y no será la última en estos últimos días... ...de fin del primer trimestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!